Pues vamos a ver lo bien que se la pasaron José Carlos y Monce. Pero antes, vean nada más qué hermoso momento nos hicieron vibrar a todos. Pasar a todos. Monce, ven para acá. ¡Feliz cumpleaños! Ese abrazo porque te quiero mucho. Pero hay alguien que te adora. Mi güero. Muy divertida hasta el borde de la locura. Eres una mujer que llegó mi vida y volteaste de cabeza mis planes y te convertiste en mi proyecto de vida. Que mi hija siga los pasos, que su corazón le dicte y gracias que encontró el amor aquí. Todo muy bonito. El regalo, los regalos, la canción, pero yo... Ay, yo te tengo que decir. Y necesito que mides esto, por favor. ¡Vamos a ser tíos! Es tu cumpleaños me diste el mejor regalo de mi vida, te lo juro. Y se acuerdan que les dije que José Carlos le bajó una estrella muy especial a Monce. Vamos a ver qué estrella fue. Yo te traje aquí porque... Yo sé que en tu vida había mucha gente que te ha querido bajar las estrellas. Pero yo verdaderamente te quiero regalar una estrella. Porque en un día de mañana, tú y yo vamos de una familia. Y el día que no estemos aquí, vamos a estar sentados en esa estrella vigilando a la gente de nosotros. Y quiero que siempre te recuerdes de nosotros. Hoy te quiero regalar una estrella. Hoy te quiero regalar... ...el mundo. O sea, que puedo mirar, ahorita hay una estrella. Sí, mi amor. Y que hoy, más que nunca en mi vida, estoy seguro que te amo con toda mi alma y que eres la mujer que he elegido para ser la mamá de mis hijos, para ser mi compañera. Ahora, entonces, te quiero decir que si te quieres casar conmigo, que si quieres ser mi esposa. Digo que sí, repito, digo que sí. Digo que sí, digo que sí, digo que sí, digo que sí. ¿Qué creen? Digo que sí, tenemos boa. Dijo que sí. Tenemos boa enamorándonos. No hay mejor manera de cerrar una relación, dando el anillo completamente comprometidos ahora que van a ser papás. Y estamos muy emocionados por ser tíos y porque vamos a tener boda enamorándonos. Bueno, muchachos, queremos cerrar esto con buenas noticias. Díganos, por favor, ¿cuándo va a ser el día de esta bella boda? Todo. ¿Cuándo es la fecha? La boda está lista para el 6 de noviembre. ¡6 de noviembre! Ya tenemos fecha para la boda de José Carlos y Monse. Ya están pensando en padrinos, madrinas. Sí, ya andan por allá los compadres, camarillos. ¿Hay muchos compadres y comadres? Si no se pelean, sí, te va bueno. Después del cadeo. Y superinvitados también. Claro que sí, ahí ya estaremos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.